Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Jackson Correa y el día de hoy vamos a hablar sobre los 5 mayores mitos sobre la bolsa de valores. Bueno, primeramente vamos a entender qué son los mitos que les voy a decir. Son esos famosos dichos que la mayoría de las personas dicen cuando les preguntan por qué no invierte en la bolsa de valores o por qué tienen miedo de invertir su dinero en la bolsa de valores o algo parecido a eso. Entonces empecemos. La bolsa de valores es igual a un casino donde vos te vas con tu dinero, puedes multiplicarlo por dos o perderlo todo. No es bien eso la realidad. Muchas de las personas piensan que al invertir en la bolsa de valores es apenas ir a aplicar tu dinero en una acción, en un activo financiero y en poco tiempo este activo va a duplicar el precio, venderlo y aprovechar el resto de la vida. Y cuando la persona hace eso termina aplicando todo su capital en un único activo donde él no conoce cómo funciona el activo, con cómo funciona la empresa y termina corriendo alto riesgo por no conocer esos factores. Pero en realidad la bolsa de valores es un local donde hace que nuestro dinero trabaje por nosotros, donde nosotros hacemos un análisis, estudiamos en qué vamos a invertir y vamos y aplicamos nuestro dinero en ese activo financiero, en esa empresa con el objetivo a largo plazo de tener una rentabilidad y ganar dinero con esa empresa. Necesito mucho dinero para invertir en la bolsa de valores. Es otra falsedad. No es necesario una cantidad enorme de dinero para empezar a invertir en nuestro dinero. En Paraguay, por ejemplo, nosotros ya podemos invertir nuestro dinero en fondos mutuos a partir de 100.000 a 300.000 guaraníes dependiendo el fondo que elijamos y en los bonos a partir de 1.000.000 guaraníes y en las acciones a partir de 3.000.000 guaraníes. Algunas de las personas te van a decir que es un valor muy pequeño para invertir tu dinero, pero como todos sabemos tenemos que empezar de pequeño en pequeño y aportando poco a poco todos los meses ese pequeño valor que nosotros podemos invertir y a largo plazo, cuando nosotros notemos varios años ese dinero, vamos a ver que se acumuló un gran capital y ganamos un buen interés por haber invertido nuestro dinero en ese periodo de tiempo. ¿Necesito saber sobre finanzas? ¿Ser un administrador, un economista o un contador? No, no es necesario. Cualquier persona que sabe sumar, restar y dividir ya puede invertir en la bolsa de valores porque existen muchos activos financieros en la bolsa de valores donde nosotros podemos invertir nuestro dinero. Como los fondos mutuos o fondos de inversiones sirven para personas que no quieren estar el día entero analizando empresa, viendo en qué invertir o en qué bonos invertir o qué acción comprar, entonces ellos aplican su dinero en un fondo de inversión donde existe un administrador de fondo que realiza todo ese estudio que ya es un administrador capacitado, donde él analiza varios activos financieros y sabe en qué local, en cuál activo es una mejor alocación de ese dinero y va a hacer que tu dinero rinda bien. Entonces nosotros no necesitamos ser un expertos en finanzas para invertir en la bolsa de valores. Y con el tiempo, cuando más vamos invirtiendo, podemos empezar a estudiar, leer libros, entender un poco más sobre finanzas para saber en qué estamos invirtiendo nuestro dinero y ir conociendo para que en el futuro nosotros mismos ya podamos elegir los activos financieros y las acciones y bonos que queremos invertir para hacer nuestro dinero rendir más. ¿Necesito tiempo para acompañar la bolsa de valores? No, no es cierto. Muchas de las personas creen que tiene que estar el día entero frente a la tela analizando la empresa, viendo esos famosos gráficos verdes y rojos para saber cuándo comprar, cuándo vender, cuándo es una buena hora de invertir más pesado, cuándo atajar mi dinero. No, no es necesario. Eso es para esas personas que se dedican al trading. Eso sí, van a quedar un buen tiempo de su día en frente a la computadora porque su negocio es comprar y vender, comprar y vender. Comprar barato, vender más caro. Vender caro, comprar más barato. Esa es la intención de los traders. Pero nosotros, inversores, lo que vamos a hacer es cuando nosotros vamos a aportar nuestro dinero, nosotros vamos, analizamos en qué activo financiero queremos aplicar el dinero, cuál está en un mejor precio, cuál es más rentable y aplicamos nuestro dinero y cerramos la computadora y esperamos el próximo mes cuando vamos a invertir nuestro dinero. Así de simple. Porque si nosotros queremos quedar el día entero en la computadora analizando los gráficos, vamos a tener que aprofundarnos más, estudiar más y dedicar más tiempo. Pero la intención es acá. Nosotros trabajar durante el día, lo que ahorramos, invertamos en empresas sólidas que a largo plazo nos van a pagar buenos dividendos e intereses para nosotros jubilarnos. Entonces, nosotros vamos a trabajar, invertir y aprovechar el dinero. No necesitamos desgastarnos en frente a la tela en temas que a veces nosotros ni entendamos y nos puede dar más miedo y dolor de cabeza. El famoso dicho, a mayor riesgo, mayor es mi rentabilidad. Eso es falso. Muchas veces las personas quieren invertir en algo muy arriesgado con el objetivo de tener alta rentabilidad. Pero a veces nosotros hacer un estudio simple de una empresa rentable, sólida, que está a varios años en el mercado, que paga una buena tasa de interés o dividendos durante los años, ya es una buena aplicación de nuestro dinero. Porque pensando a largo plazo, esa empresa va a ser muy rentable. Pero a veces nosotros invertir en lo obvio, en lo simple, en lo fácil, digamos así, es mejor que arriesgar todo nuestro capital en la esperanza de obtener alto retorno. Entonces, esa inversión que hiciste es de alto riesgo para tu perfil de inversor. Si aún no invertiste tu dinero o quieres empezar a invertir tu dinero en la bolsa de valores, te dejo acá un video donde explico cómo funciona la bolsa de valores de Paraguay y cómo puedes empezar a invertir tu dinero. En la descripción también tengo una lista de varios otros videos que te puedan interesar. Si te gustó el video, te pido que te suscribas al canal, deje su me gusta y comenta acá abajo si ya conocías alguno de estos mitos o si ya escuchaste hablar alguno de ellos. También te dejo mi Instagram donde publico temas sobre mercado financiero, bolsa de valores y finanzas personales. Desde ya, muchas gracias, hasta el próximo video.